Hace algún tiempo, desde el municipio de Barranca Bermeja, el corregimiento El Llanito, la mesa del turismo del Llanito, me contactó para una problemática que estaba ocurriendo en este lugar. Y es que en este corregimiento se había presentado un acueducto, el cual se estaba convirtiendo ya en un elefante blanco. Llevaba muchísimos años y por eso hicimos un debate de control político en la Asamblea Departamental de Santander, donde la lideresa Yeliza Potes participó activamente en este debate. Debido a ese debate, se logró estrabar un poco este proyecto que tenía esas problemáticas y que pues lamentablemente no había podido continuar. Hicimos denuncia ante la Contraloría y esa denuncia llevó a encontrar unos hallazgos fiscales. Hallazgos fiscales que determinaron que los diseños que se habían presentado para ese proyecto estaban completamente mal. Eso se determinó como un daño fiscal, una afectación a los recursos de todos los santandereanos. Y debido también al debate de control político, se logró esclarecer y generar el compromiso de que la alcaldía de Barranca Bermeja enviara a la gobernación de Santander los nuevos diseños para dar terminación a la construcción del acueducto del municipio del Llanito. Así hemos venido también junto con diferentes líderes y lideresas del departamento de Santander y también del municipio de Barranca Bermeja, en este caso puntual del corregimiento del Llanito, trabajando para que esta obra se pueda terminar lo más pronto posible y que los habitantes de este corregimiento puedan disponer lo más pronto posible del suministro de agua potable, que es finalmente la gran necesidad que estábamos atendiendo con esta denuncia.